Saludos, viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadubers, seguimos ya con Brigade of the Sky, ya quedan menos cartitas, ya mismo estamos con la expansión, ya queda nada, esta semana sale, este día 28 meten ya el parche, estamos todos con el IP, a ver que mazo nos empezamos a montar, y la verdad es que tiene muy buena pinta esta expansión y me da muy buenas vibraciones, vamos a por las cartitas. Por 3, 1, 2, 3, Almiraj tímida, al final del turno restora 2 puntos de defensa este combatiente, aumento 5, tiene más 2 más 0, obtiene poder de emboscada, me parece muy buena la carta, el aumento es un poco raro, quizás para usar la de Finisher, y carta perfecta para mazo de Tenko, del templo de Tenko, es muy buena, es un 2, 3 por 3, que yo creo que está bastante bien y encima se cura. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Tenko, no quieres nada más, esta carta es perfecta para ti. Pues Tenko se la va a decir esta carta, viene para mi mazo, pero ya. Mano del destino, clase errónico, coste 5, roba 2 cartas, carga mágica, resta 1 del coste de esta carta, perfecta, carta perfecta, me parece un buen coste, y con carga mágica realmente puedes robar por 0. Estamos ya acostumbrados a ver esto de usar cartas por 0, parece ser que esto va a estar infinito, no es una mecánica que me encante, eso de poder hacer cosas por 0, pero bueno. Los mazos de carga mágica tienen esa mecánica, y esta carta es bastante, bastante buena. ¿Puede llegar a sustituir a la de coste 3? Sí, puede llegar a sustituirla. Yo creo que te compensa más esta carta, bajarla a 3 es súper sencillo, y por 1 más ya te cuesta 2, y robar 2 por 2 es bestial. Y robar 2 por 0, ya sabéis lo que es, ¿no? Si jugáis Rooney, sabéis que robar 2 por 0 está re rotísimo. Zowie, gran intercesora, clase dracónico, coste 11, 7-6. ¿Coste 11? ¿Cómo juego esto? Bueno, vamos a leerlo. Tiene asalto, ¿vale? Preludio, inflige daño a tu líder hasta reducir su punto de defensa a 1. Hasta el comienzo de tu siguiente turno, tu líder no puede recibir daño. Vale, vale, correcto. Atajo 1. Roba una carta. Agrega a tu mazo una Zowie, gran intercesora de coste 10, sin poder de atajo, cuyos puntos de ataque y defensa sean 6-5. Muy curiosa esta carta, que por 11 no la deberías poder jugar nunca, a no ser que saquen una carta para que te den 11 papel. Bueno, los dracónicos quizá tengan algo así algún día, pero en principio, juega el atajo, te la tienes que volver a robar, ¿no? Y es muy bueno para hacer OTK, bueno, OTK. OTK no, sería a dos turnos, así. Te pego con Zowie, sé que no me vas a matar y el siguiente turno, pues te mato con otra carta, que es la que sea. Pues es para eso. No sé si va a ser suficientemente bueno para hacer combos de ese estilo, de matar a dos turnos, pero me parece interesante la mecánica. Muy, muy chulo eso de, me quedo a uno, porque el siguiente turno te voy a matar. Ahora, como el rival haga algo y no te pueda matar, he vendido la partida. Es un arma de doble filo muy, muy chula. Poletazo, hechizo de dracónico. Destruye al azar uno de los combatientes enemigos con mayor fuerza de ataque. Resta uno del costo de una carta de clase de dracónico de tu mano. No sé, no me parece malo, tampoco bueno, normalito. Quizás un mazo de dracónico como el de Lingorn, que es muy, muy de control. Diga, bueno, lo voy a matar por 5, un Removale, resto uno a mis demás cartas. Bueno, lo mismo se prueba en Lingorn. Sí, mazo de control de dragón, donde se podría usar esta carta. Dira, armadura apasionada, clase vampírico, un 2-2 por 2. Evolución. Hasta el comienzo de tu siguiente turno, tu líder no puede recibir daño. Dicho efecto permanece activo mientras este combatiente esté en juego. Hasta el comienzo de tu siguiente turno, reduce 2 puntos de cualquier daño infligido a este combatiente. Para guardar la carta esa que habíamos dicho de dejarte la vida a 2 y luego matarlo de OTK, pues con esta, con la combinación de esta y algunas cartas para bajarte la vida. Si consigues bajarte la vida a 2, pues con esta carta, no puedes recibir daño. Si tienes la otra para matarlo, lo matas. Puede ser interesante. ¿Habrá un OTK con la carta durada esa que puede llegar a meter 18 con 2 puntos de vida? Lo veremos. Yo creo que se va a intentar. Puede ser interesante un mazo de control OTK con vira y la durada. Habrá que ver si es viable. Cagliostro, primer alquimista, clase rúnico, coste 4, 4-3. Preludio, invoca una esencia de la tierra. Aumenta 8, restaura un punto de evolución. No está mal, ¿vale? Pero vamos a ver la evolución. Activa rito de tierra. Te la rompe una piedra de cita, agrega un ars mágica a tu mano, restaura 2 pepas. Me está diciendo que rompe una piedra y esto me cuesta un 4-3. Eso ya va siendo bueno. Vamos a ver lo que es el ars magna ese. Ars magna, por 2, inflige 3 puntos de daño a un enemigo, líder o combatiente. Aumento 4, restaura 3 puntos de defensa a tu líder. Bestial. Esta carta puede ser la resurrección del dealrunner. Y lo digo muy en serio. ¿Por qué? Porque te va a dar daño para terminar la partida. Y el dealrunner ahora mismo no funciona porque le falta daño para terminar la partida. Daño desde la mano. ¿Vale? Pues esta carta te la da. Y encima pone un 4-3 por 2. Me parece una pasada de cartas y ojalá haga viable ese arquetipo que ahora mismo está muy muerto. Yo lo intento jugar siempre, intento montar diferentes variantes y me va siempre fatal. Pero con esta carta creo que va a mejorar bastante. Clarice. Alquimista novata. Costa 3, ataque 3, defensa 1. Preludio. Un combatiente enemigo pierde todas sus habilidades. Los cambios ya hechos a su ataque o defensa no serán revertidos. Esta carta me gusta. ¿Se va a usar? Pues no sé, depende del meta. Si hay alguna carta en plan, no sé, la PDK. ¿Vale? La típica carta que me viene una carta en mesa con una habilidad muy puteante. Te lo he gastado en la PDK y ya no puedes pegarte tiros. Y lo puteas. Pues si en el meta hay mucha PDK, pues el runnico dirá, venga, pues como carta touch me meto a Clarice. Y se me trae una Clarice. No creo que le sea más útil a esta carta, carta touch, ¿vale? La única opción de jugarla es jugarla como carta touch para algún emparejamiento en específico. Pequeño dragón. Coste 2, 2, 2. Si tienes al menos 7 PP, esta carta se convierte en la carta elegida a ser jugada. Vale, para onda 2, es normalito. Está gracioso. Vamos a ver. La primera no está mal. Por 7, un 5-7 con guardia. Cumple. Defensiva. Está chula. Y la siguiente, dragón de escama negra. No puede ser atacado. Final de tu turno, inflige un punto de daño a todos los además combatiantes, aliados y enemigos. No me gusta nada. Tiene 2 de vida. Que sí, que no puede ser atacado, pero le está gastando un coste 7 para poner un bicho con 2 de vida. No, paso, paso. Quizás se utilice con el bicho de guardia y tampoco lo veo. Pero es que, no, no, paso. Esta carta es mala. Invocadora de las tinieblas. Coste 7. Tag 6. Defensa 6. Perludio. Si tienes 20 o menos cartas en tu mazo, invoca una copia de la carta elegida. Pues vamos a ver. Lo de las 20 o menos cartas en tu mazo. Mazos de control que roben mucho, como los actuales de Runico. Primera oscura. Este combatiente tiene guardia. Un 5-5 por 6. No puede ser destruido con hechizos ni efectos enemigos. Vale. Me está diciendo que puedo jugar la invocadora de tinieblas 2-6-6 por 7. Ya, pues, 2-6-6 por 7. Bueno, un 6-6 y un 5-5 con guardia por 7. Poderoso, ¿eh? Una mesa muy poderosa. Además, no tiene nada que ver con carga mágica. Es que tiene pinta de arquetipo nuevo, ¿eh? Arquetipo nuevo diferente. No sé. Parece diferente. Y la otra. Demonio oscuro. Asalto. Madre mía. Veneto, tú no restaura tres puntos de defensa a este combatiente. Pues no está nada mal esta carta, ¿eh? No está nada mal. Porque es que generar una mesa muy buena, encima te vas a proteger o a agredir. Me gusta mucho esta carta. Zedrio. Escarlata imperial. Costa 6. Es un 6-5 con embestida. Cada vez que te combate en la ataca, agrega una Beatrix índice mortal a tu mano, si no hay ninguna Beatrix. Pues, parece buena, ¿no? Costa 6. Lo puedes jugar. Remueves casi cualquier cosa. Puedes sobrevivir al tradeo. Ya solo por eso me gusta la carta, ¿vale? Me parece muy buena. Te viene en curva perfecta. Porque luego jugarás a Arturo. Me está empezando a dar miedo el imperial midrange. Siempre lo he estado abajo. Ahora va a perder muchas cartas. Pero esta carta yo creo que va a ayudar a que siga jugándose, ¿no? Vamos a ver la carta que genera, ¿no? Beatrix índice mortal. Por 4-1-4-2 con asalto. Bueno, no está mal. Aumento de 10. Puede ignorar el poder de guardia de los combatientes enemigos. Soy esa sucia. Pues, la pausa de Finisher. Pero esta hora 6 para 10. Ya estamos con las cartas imperiales que restauran papel. Por lo menos no ponen redacto a la 10 papel. Que ya me acojono. Pero está muy bien, ¿vale? Tú juegas la otra en curva. Y te aseguras que en turno 10 va a poder meter 4 daño en la cara. Va a darte 6 papel. Por lo que eso no va a ser tu última jugada. Uff. Va a ser duro, ¿eh? Va a ser duro esta carta. Si has sobrevivido a Arturo y luego a el barquito. Luego te cuida en turno 10. Carta potente para imperar mi range. ¿Que seguirá fuerte esta siguiente expansión? Tiene pinta que sí. Esta carta va a ayudar a que imperar mi range siga siendo un mazo potente. A Lulumaya. Oráculo mística. Clase rúnico. Costa 6. Un 5-5. Legendaria. Preludio. Al final de tu turno aplica carga mágica a las cartas de tu mano. Tienes 6 o más. ¿Vale? Tienes 6 o más cartas. Aplicamos carga mágica de forma que la turita, ¿no? Al final de tu turno. Tienes 5 o menos. Roba cartas hasta tener 6 en tu mano. Este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable. Y cartas más buenas. Es decir, yo la juego. Y ahora, durante el resto de la partida, aunque me la mates, o robo o aplico carga mágica. Dime que mazo de carga mágica no quiere esta carta. Es que van a matar las 3. Me parece brutal. Pero bueno, por lo menos no es acumulable. Así que lo mismo no meter las 3. Yo creo que incluso aunque no sea acumulable, tú quieras jugar en turno 6 casi esto siempre. Es cierto que el mazo de carga mágica tiene una remata en turno 9 con la quimera gigante. Así que va a aplicarlo 3 veces. ¿Es suficiente? Sí. Es suficiente. Yo creo que es suficiente. ¿Para llevar 3? No sé. Quizás 2. Quizás 2 sea un buen número. 3 quizás no estamos pasando. Pero va a ser una carta que la vamos a ver. Yo creo que sí. Creo que es una habilidad muy buena. Micón y 2. Clase forestal. Por 3 es un 2. 3 con emboscada. Sencillo. ¿Dónde se puede usar esto? Un mazo agro. ¿Vale? Tiene emboscada. 2 de ataque. No es mucho. Pero bueno. Quizás dice. Me meto este y por lo menos me aseguro pegar todo a la cara. Quizás es un mazo agro ultra agresivo de pegar todo a la cara. El mazo de forestal agro es bastante agresivo. Se puede meter. Pero ya veremos si cumple. Parece bastante amarillo. Bueno, pues aquí tenemos una carta neutral muy curiosa que genera otras cartas. Ya lo veréis. Que no sé si va a ser una carta muy buena. Pero por lo menos se ve muy curiosa. Empezamos con la primera. Por 3 es un 2-2. Lo buen del trío bomba. Preludio. Agrega un sand del trío bomba a tu mano. Por 3 es bastante malo, ¿no? 2-2. Vale, es malo. Pero genera valor. ¿Y qué es lo que genera? El sand del trío bomba. Por 3 es un 2-1. Sigue siendo malo. Pero bueno, tiene asalto. Preludio. Agrega un tomo y del trío bomba a tu mano. Esta carta que estamos viendo ahora, todas las que generan. Bueno, es cierto que por sus características, no que sea una barbaridad, esta era mejor que la anterior. Pero pensad que es solo una carta la que está generando toda. Un valor. Vestión. Bueno, veamos lo siguiente. Tomo y del trío bomba. Por 3 es un 3 con embestida. Me parece quizás más flojilla que la anterior. Preludio. Agrega un KO BSN a tu mano. Ah, pues aquí tenemos a los 3 locos. KBSN por 9-5-6 con embestida. Y guardia. Sí, tiene todo. Le falta el asalto. Cada vez que este combatiente ataca, activa una de las siguientes habilidades de azar. Los demás combatientes de aliado obtienen mano más cero o restobla de puntos de defensa y seguridad. Como ha salido gratis una carta que realmente te ha dado 3 cartas más, se puede llegar a usar el mazo neutral simplemente por eso. Porque está generando valor de la nada. Me parece muy curiosa la carta. No sé si va a haber algún mazo neutral que la va a utilizar, pero por lo menos está graciosa. Garuda. Rafa Galada. Clase clerical. Coste 9-1-6-6. Cada vez que un amuleto aliado es destruido, inflige 3 puntos de daño al líder enemigo. Preludio. Resta 3 de la cuenta regresiva de todos los amuletos aliados. Vale. Es decir, que tú la juegas y revientas todos los amuletos o casi todas. Y encima, cuando revienta un amuleto, inflige 3 puntos de daño al líder enemigo. Además, como atajo, resta 1 de la cuenta regresiva de un amuleto aliado. Vale. El atajo no es una gran cosa, pero puede que estás desesperado en alguna vez y lo juegas. Pues la verdad es que la carta tiene una pinta increíble. Tú imagínate que tenés 4 amuletos, las bajas, 4 por 3, 12 y abres los amuletos. Me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad. Y el clerical control con amuletos no basado como ahora en la iglesia, ¿vale? Que ahora, o la iglesia o el tenco. Sino en amuletos con cuenta regresiva. Creo que va a ser un arquetipo que va a revivir y va a ser durísimo porque tiene un finisher gracias a Garuda. Miedo me da Garuda. Me da mucho miedo. Basilius, invasor dimensional. Por 6,756. Evolución. Exila todos los combates de enemigos con 3 o menos puntos de defensa. ¿Qué es esto? Esto es un área de costa 6 para dimensional. Defensa contra agro, ¿vale? El dimensional midrange, bastante débil contra mazos con más forestal agro. Por ejemplo, o quizás como otros mazos muy agresivos, como puede ser PDK. No sé, puede que esto sea bastante bueno. O no. Pero por lo menos es un área. En turno 6. Me recuerda a Levi. Vale, es una especie de Levi. Pero diferente. ¿Se usará? No lo sé. Pero por lo menos es un área. Y puede que en algún emparejamiento mejore al dimensional. Ya veremos si es suficientemente buena o simplemente una carta anecdótica que no utilizará nadie. Enkidu. Coste 5, un 4-4 con guardia. Preludio. Veré un Gilgamesh a tu mano si resonancia se ha activado. Qué graciosa esta carta. Que si resonancia se ha desactivado te da un Gilgamesh. Os recuerdo. Gilgamesh. Por 8, un 5-4 con asalto. Me parece muy curioso. Te da una capacidad de rematar la partida. Lo dije hace unos pocos vídeos. Puede que aparezca un arquetipo nuevo y dimensional que no sea con artefactos ni marionetas. Puede. No sé cómo va a montarse un mazo así. No tengo ni idea. Pero puede que aparezca un tercer mazo dimensional en las próximas semanas después de la expansión. Ojalá sea así. Mazos nuevos siempre son bienvenidos. Círculo místico. Rúnico. Un símbolo de tierra. ¿Vale? Por coste 1 o un símbolo de tierra por 1. Pero si tiene 5 papás esta carta se convierte en otras. Invocación de emergencia. Este amuleto es destruido cuando el oponente juega a un combatiente. Última voluntad. Invocan goles en guardián y goles de arcilla. No me termina de gustar porque el oponente controla cuando va a salir tu gole en guardián. Que es el que tiene guardián. Eso ya no me termina de gustar. Además es coste 5 para poner un símbolo de tierra. Saca 2 bichos que no está mal. Pero es que el oponente lo controla. No me gusta mucho. ¿Vale? No me gusta mucho este símbolo de tierra. Barrea técnica. El otro símbolo de tierra está muy lejos destruido cuando el oponente juega a un hechizo. Otra vez. Es decir, me estoy gastando 5 pp y si el oponente no juega a un hechizo esto no vale de nada. ¿Vale? Que cuando los... Si los rompes tú son 3 cartas y restaura 3 puntos de defensa. Pero creo que estoy viendo estos símbolos de tierra que tiene que gastar 5 pp. Y 5 pp y que no hagan nada cuando bajen. Uff, me parece muy arreglado. Lo mismo me equivoco y son muy buenos los símbolos de tierra luego y... Son una barbaridad y gracias a todos los símbolos de tierra nuevos. D-Rune emerge de donde está ahora que está muy en el fondo. Yo no estoy para nada convencido de eso. Así que nada, habrá que aprobarlo. Y por lo menos son símbolos de tierra nuevos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de Brigade of the Sky. Ya lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Ya quedan poquitas cartas. A ver si las van sacando y ya las voy enseñando. Y nada, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like. Y suerte en vuestro camino, viejaros. Nos vemos. Adiós.